No renunciaré a esa paz que tú me das día tras día A cambiar mis penas por tus alegrías y a este amor que tú me das con garantías Si no renunciaré a esa flor que tú me das cada mañana A vivir constantemente enamorada y a soñar juntos los dos de madrugada No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a los besos con los que me vuelvo loca Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a los besos con los que me vuelvo loca Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré a esa luz que tú me das si estoy oscura A saber que esto es amor y no aventura Y encontrar a limpio el camino de la duda No renunciaré Yo sin ti sería un barco a la deriva Una más de las que vas, hora y perdida Y yo sin ti sentido no tendría mi vida No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a los besos con los que me vuelvo loca Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a los besos con los que me vuelvo loca Ni a la fuerza con que tú me haces querer Ni a tus opiniones, ni a tus ojos, ni a tus joDA